Me gusta cuando algún representante de la izquierda, especialmente cuando es hombre, me da lecciones como mujer, de cómo tengo que pensar, de cómo tengo que disfrutar. Disfrute usted de la derrota, como yo disfrutaré de la victoria, como considero. Usted me decía que iba a ser presidente en dos meses, que me lo aseguraba y ahora va a serlo en cuatro años. Disfrútelo usted. Desde luego, yo ayer propuse un programa de ayuda a estudiantes y también a mujeres, a madres con dificultades, porque las madres también son mujeres y también pasan por todo ello. Bien, pues déjeme que le diga algunas cuestiones. La primera, ¿qué ha hecho la izquierda española en los últimos años por la mujer? Tantas lecciones, tanto negocio, tantas oflamas y que han hecho ustedes por las mujeres. Miren, desde que ustedes están en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres y especialmente las agresiones sexuales, especialmente en la Comunidad de Madrid. Pregúntele a su vecino, al delegado del Gobierno, si es mentira lo que estoy diciendo. Váyase a los datos de la Fiscalía y dígame si no es cierto que las agresiones sexuales en Madrid y en toda España han subido con su Gobierno feminista. Después, un partido y un proyecto de la izquierda que no respeta cuando habla una mujer, como hacen siempre, y que, por cierto, han espantado al feminismo clásico. Han hecho tanto por las mujeres que, con tal impunidad, han permitido que más de 1.100 agresores y violadores sexuales se vean beneficiados por su ley del sí es sí o que estén ahora mismo en la calle. Una ley feminista que iba a ser una referencia en Europa, que iba a abrir el camino al feminismo en el mundo, defendida con fruición por su presidente, por el presidente del Gobierno, a quienes, ya le digo, quienes no le hemos votado. Después, ¿qué más ha hecho la izquierda por las mujeres? Pues campañas del Ministerio de Igualdad diciéndonos cómo mantener nuestra sexualidad a partir de una edad, cómo hace si tenemos más o menos sobrepeso, cómo tenemos que ir o no vestidas a la playa, pero que después calla, calla cuando toca. ¿Qué dijeron cuando pasó todo el caso de los abusos sexuales por parte del entorno de la señora Ultra? ¿Dónde estaba la izquierda española? Callada. ¿Dónde estaban? En las manifestaciones del 8M, llamándonos a todas a la manifestación, de manera que si no íbamos éramos acusadas de ser malas mujeres, mientras la Comunidad de Madrid ya había cerrado las residencias, porque teníamos una alerta sanitaria que la OMS avisaba desde enero y por la que su Gobierno no hizo absolutamente nada, que estábamos a la pancarta, porque éramos mujeres. ¿Se imaginan que el caso del Tito Berni se hubiera producido a manos de diputados del Partido Popular lo que estarían diciendo ustedes en las calles? Y mismas prácticas las que mantuvieron durante largos años muchos de los políticos de la Junta de Andalucía que utilizaban el dinero de los parados, entre otras cosas, para las mismas prácticas que el Tito Berni. Vaya ejemplo para las mujeres nos ha dado la izquierda española. Ustedes han mantenido a Igiguren como presidente del PSE. Ustedes no dijeron nada cuando el señor Zapatero indultó a 18 maltratadores. Tampoco dicen nada y, sobre todo, crean un negocio en torno a la mujer donde torticeramente confunden las denuncias con las sentencias, donde hacen del drama político el negocio y, por tanto, en lugar de buscar soluciones, perpetuarlo. Y es así de lo que han vivido a lo largo de muchos años y por eso el feminismo, el auténtico, el que estaba ahí, les ha dado la espalda.